Hola Ecuador, hola Costa, hola Amazonía, Sierra y desde luego la gente de Galápagos que estamos muy muy contentos de estar hoy que se celebra la independencia de Guayaquil 192 años, viva Guayaquil, viva mi ciudad, ciudad querida a la que amo, como amo, es mi ciudad pero amo a todo mi país, ok, vamos a aceite con achote que lo voy a poner calientito y esto que traigo hoy es un sango de choclo, pero como estamos en la fiesta de Guayaquil voy a usar un producto netamente guayaquileño, rico, sabroso, espectacular que es desde luego el cangrejo, así que el cangrejo, vamos a hacer un sangue de choclo con cangrejo, lo vamos a compartir con ustedes, nos vamos a divertir mucho haciéndolo, no mucho pimiento, es como yo lo hago, me gusta como lo hago, me queda muy rico déjenme decirle, y esta es la receta de mi querida Tia Gladys, que ella era experta, experta, experta en hacer el mejor sango de choclo de la ciudad, hoy por hoy déjame hablar de Marrecife, de verdad, porque Iván ahí al frente de las cámaras que está Marrecife, cuando llego ya saben que yo voy a pedir un sango de choclo con camarones, que rico, que sabroso, como todo lo que hace Marrecife, los mejores mariscos, los mejores camarones, con albita me voy a ir a comer un día de estos, a Marrecife, uy un arroz con mariscos, espectacular, además, además, la mejor sopa de mariscos, Marrecife frente al edificio de las cámaras, del lado de los parqueos, ahí usted encuentra Marrecife y es un sitio para divertirse comiendo con la gente que uno quiere, por eso digo, me voy con albita, y Marrecife, Iván Gray es un gran chef, porque tengo que reconocerlo, Iván es un gran chef, que tiene pues lo mejor en productos para el hogar, ok, vamos a, vamos a licuar, vamos a licuar el choclo, estamos usando choclo tierno, está muy rico, y le podemos poner un poco de leche, verdad, que linda canción, ese es el himno de Guayaquil. Gracias Ecuador, mis libros de venta, Super Maxi, Mega Maxi, aquí el gran aquí de todo el Ecuador, para ti mi gente, para ti mi país, para compartir lo más grato a nuestra hora de cocinar, ¿sabes qué? Contigo compartimos, cocinamos y nos sentimos bien, para Mega Maxi, Super Maxi, aquí el gran aquí de todo el Ecuador, para cocinar con gusto, los libros de Molinari, fáciles y sencillos, con recetas de diario, con recetas para fiestas, vamos a poner, a licuar un poquito más, ya tengo acá, ya tengo listo, y vamos a mezclar, esto está cernido evidentemente, lo vamos a cernir, lo vamos a cernir, y el choclo, por la misma fécula, bueno, imagínate tú que maicena iris es hecha con fécula de maíz, entonces, tiene su fécula, y esto le va a dar un espesor. Vengo, después de este cortecito, en un segundo, a indicarte cómo es esta receta, muy rica y sabrosa, no te vayas. Yo nací en esta tierra de la zona, palomita cuculí, fragancia de los brutales, granito de ajonjolí, carnecita de canela. Qué bonita esa canción que habla, a los guayaquileños nos gusta comer, a los ecotoreros en general, pero al guayaquileño le gusta mucho comer, y esas palabras tan bonitas que es esa canción de Abel Romeo Castillo, si no me equivoco, dice el sentir por nuestra gastronomía. Ok, vamos a utilizar el cangrejo. Mi tía Gladys tenía una costumbre, pero no, pues es la que me gusta a mí, ella le ponía un poquito, un poquito de salsa blanca, perdón, de salsa inglesa. Entonces, vamos a poner, vamos aquí a poner el cangrejo, ¿verdad? Y el cangrejo lo vamos poniendo de tal forma que saborizamos. Y ahí está, ahí está la receta. Qué buena que está. Una libra de carne de cangrejo, tres tazas de choclos tiernos, también necesitamos, bueno, licuó de sornillo, ya lo vieron, una y media taza de leche de choclo, que se le hace, pues, evidentemente, cuando licuamos el choclo, ¿no? Tenemos dos tazas de fumé de pescado, que lo tengo acá, que se lo hace con el espinazo, eso le va a dar un sabor más marinero. Una cucharada de aceite con achote, una taza de cebolla blanca, cortada en cuadritos pequeñitas, que es lo que hemos hecho, el sofrito inicialmente, para que usted lo tenga, pues, con una textura muy buena. Media taza de pimiento verde, cortado en cuadritos, una cucharada de cilantro, el cilantro le va a dar el toque necesario, una cucharita de salsa inglesa, una cucharada de ajo, media taza de leche, sal y pimienta al gusto. Ok. Miren ustedes que nuestras recetas tradicionales, yo siempre digo, maicena iris está presente. Yo voy a disolver una cucharada. Si me quedó muy aguado, por ejemplo, si te queda muy aguado, hay personas que dicen que se les corta el zango, ¿verdad? Se les corta el zango, maicena iris, se la disuelve para tener una textura un poco más espesa. Y yo quiero decirles una cosa, Guayaquil, Amba, Toquito, Cuenca, Rubamba, Galápagos, y todo el Ecuador, prepara tu mejor receta con su producto iris. Y participa en las cuatro mejores recetas del Ecuador con iris. Son cuatro ganadores de todo el país, de las cuatro regiones. Vengan prepararla aquí conmigo, desde mi cocina, usted, iris y yo. Además, llévate a casa esta espectacular canasta con todos los productos iris. Compartiendo el secreto de generación y tras generación, el sabor inigualable, de maicena iris, prepara ya en tu receta, tómala, tómale una foto, lo que te dice es www.iris.com.se, que yo estaré esperando en mi cocina, y te sorprenderás, porque me tendrás en la tuya con las recetas de iris. Vamos a ponerle aquí un poquito de maicena para darle más espesor y compartir con ustedes este riquísimo sabor. Estamos listos. ¿Qué es lo que le ponemos acá? Le vamos a poner un poco de cilantro. A mí el cilantro, ustedes saben que me encanta, porque mientras muevo, el Unipar está presentando un festival de comida ecuatoriana. Me comí un cuy buenísimo, me comí un cuy buenísimo, y no te lo puedes perder. Así que vamos a ver lo que está sucediendo en el Unipar. Unipar Hotel, para festejar las fiestas octubrinas, como tú podrás ver, una gran variedad de gastronomía ecuatoriana de todos los puntos de nuestro país. Tenemos platos de la sierra, costa, oriente, galápagos, y de todos una gran variedad, porque nuestro país es rico en gastronomía. En este festival vamos a poner una piecita para trinchar diariamente, donde podemos poner de una región diaria. Por ejemplo, ahora hemos arrancado la provincia de la Azuay, como representativo, que es el cuy, acompañado de papas doradas, el motepillo, y así vamos a tener el lechón al horno, vamos a tener las cazuelas, vamos a tener los encocados, la provincia de Esmeraldas, vamos a tener los sudados, vamos a tener las longanizas de la provincia de Manaví, de playas, vamos a tener ostras, vamos a tener gangrejos de la provincia del Guayas, y así una gran variedad. Y, como tú verás, día a día vamos a ir cambiando nuestro ciclo de buffet de 12 a 16 horas, para que vengan a disfrutar nuestros amigos que vienen aquí a Guayaquil a festejar a Guayaquil ahora en estas fiestas octubrinas. Guayaquil, Guayaquil, mi ciudad, Guayaquil, la ciudad abierta del Ecuador, la ciudad donde todos compartimos los gratos momentos, y cada una de las regiones tiene su comunidad y está representada donde se puede trabajar con mucha apertura de su gente. Eso es Guayaquil. Guayaquil es una ciudad amplia y generosa que hoy celebra su aniversario. Para mí, motivo de gran orgullo, mira tú, qué bonito que está creando esto, y me emociona y me llena el corazón saber que nací en esta ciudad junto a un río y un estelo. Ahí está. Mira cómo quedó. Vamos a poner un poco de... Ahí está. Vamos a poner un poco de cilantro y lo voy a mover mientras te hablo de ese sonido tan tradicional y conocido que es Scott Duramax. Nuestra querida toalla, porque digo querida por lo necesaria e importante que se vuelve en nuestra vida. Hay que ver para creer su superioridad frente a los trapos convencionales y la única toalla que cocina lavable y reutilizable en el mercado pero aprueba su resistencia e higiene y recuerda que Scott es la mejor aliada para el cuidado de tu hogar. Nueva presentación. Nueva presentación cuando tú vayas al supermercado, hazte cuenta de las nuevas presentaciones y pues, utilízala, llévala en tu carrito de compras y tú seas feliz. Ok, ¿cómo estamos con el tiempo Hernán? Vamos a... Es muy interesante. Usualmente lo hacemos con camarón, esta vez hemos utilizado cangrejo. El cangrejo es una gran opción, es uno de los productos que habla de lo que es Guayaquil. El manglar, la concha prieta, son productos que son netamente de la ciudad de Guayaquil. Así que, era hacer una receta para rememorar, para compartir, para también una opción nueva de cómo se hace un zango de choclo en este caso con cangrejo. Quiero agradecerle muchísimo y decirle lo mejor del mundo a todos ustedes a celebrar estas fiestas y a compartir, a compartir mi mesa con este plato que es infaltable, el arrocito blanco es infaltable el sabor nuestro y es infaltable lo que nosotros somos. Ecuatorianos orgullosos de ser ecuatorianos, amando a nuestro país, amando a nuestras ciudades, amando a nuestras regiones, porque todos hacemos un Ecuador grande y profundo. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva mi gente! ¡Y vive el Ecuador! Pasen bien. Nos vemos mañana si no nos permiten. ¡Viva mi gente! ¡Viva mi gente! El camina como quiere y luce como quiere Molinaris llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de... con Escortura Max es muy fácil limpiar. Son más resistentes que una toalla de papel y más higiénicas que un trapo. Úsalas y deséchalas cuando quieras. Hay que ver para creer. Ponga vida a sus comidas porque Iris le pone corazón. En la mesa tentadora. Maicena Iris le da vida a sus comidas. Maicena Iris un producto natural con tradición de pureza es... Disfruta de la compañía de tus amigos, de tu familia, de los seres queridos con el mejor marisco, el más fresco, el traído del mar en Mar Recife. El sabor más fresco del mar.